En un futuro no muy lejano, la tecnología ha avanzado de maneras sorprendentes. Los científicos han descubierto cómo emular la actividad cerebral de los seres humanos y transferirla a un mundo virtual. Un equipo de programadores, filósofos y científicos se une para crear el mundo virtual perfecto, un lugar donde todo es posible y donde las personas pueden ser lo que quieran ser sin límites. En este mundo no hay enfermedades, dolor o sufrimiento. Todo es perfecto. La historia cuenta cómo el equipo de científicos trabaja arduamente para desarrollar este mundo virtual. Después de varios meses de investigación, finalmente descubren cómo emular la actividad cerebral y transferirla a un mundo digital. Deciden mantener su descubrimiento en secreto y solo permiten la entrada de personas en sus últimas etapas de vida para que puedan experimentar la felicidad y la paz antes de partir. A medida que la noticia del mundo virtual perfecto se difunde, más y más personas quieren unirse a la experiencia. El equipo de científicos decide compartir su descubrimiento con el mundo, pero pronto se dan cuenta de que su creación no es perfecta después de todo. Problemas de desigualdad y poder surgen en el mundo virtual, y el equipo se da cuenta de que su creación refleja los problemas de nuestra sociedad. La historia explora cómo el equipo de científicos trabaja para solucionar estos problemas y encontrar un equilibrio entre la vida real y el mundo virtual. Podrán los científicos encontrar una solución para los problemas que surgen en su creación. Podrán encontrar el equilibrio entre dos dimensiones que parecen estar en conflicto. Descubre la respuesta en esta emocionante y creativa historia de ciencia ficción. Un grupo de científicos, programadores y filósofos trabajan juntos en un proyecto muy ambicioso, transferir la conciencia humana a un mundo virtual. Después de años de investigación, finalmente descubren que la tecnología necesaria para alcanzar este objetivo ya existe, y comienzan a trabajar en secreto en el desarrollo del mundo virtual perfecto. El equipo de científicos está conformado por personas de distintas disciplinas, ingenieros, biólogos, filósofos y programadores. Todos ellos trabajan juntos en un laboratorio secreto, compartiendo sus conocimientos e ideas para lograr un objetivo común. El proceso de transferencia de conciencia es complejo y lleno de desafíos. En primer lugar, deben descubrir cómo emular la actividad cerebral humana y transferirla a un entorno virtual. Los científicos saben que cualquier error o problema en el proceso podría llevar a consecuencias imprevisibles e incontrolables. Después de años de estudio e investigación, finalmente logran realizar pruebas exitosas con animales. La emulación de la actividad cerebral se logra a través de la creación de un dispositivo especial que se coloca en la cabeza del sujeto y que se encarga de detectar y transferir la actividad cerebral a un entorno digital. Una vez que han logrado este hito, el equipo comienza a trabajar en el desarrollo del mundo virtual perfecto. Utilizando los recursos de la tecnología, diseñan un lugar idílico donde todo es posible y no hay preocupaciones ni problemas. Sin embargo, los científicos son conscientes de que su descubrimiento podría tener consecuencias imprevisibles, por lo que deciden mantenerlo en secreto para poder investigar más y solucionar cualquier problema que pudiera surgir. El futuro parece prometedor para el equipo de científicos mientras trabajan en el desarrollo del mundo virtual perfecto. Sin embargo, el conocimiento siempre tiene un precio y pronto tendrán que enfrentar las consecuencias de su invento. El mundo virtual perfecto creado por el equipo de científicos es un lugar idílico donde todo es posible. Al ingresar al mundo virtual, las personas pueden explorar mundos surrealistas y mágicos, hacer cosas que serían imposibles en el mundo real, interactuar con otras personas y conocer a sus ídolos. El lugar es increíblemente detallado y bien diseñado, con colores brillantes y formas espectaculares. Los usuarios se sumergen completamente en el mundo y se sienten como si estuvieran viviendo una experiencia real. En el mundo virtual, las personas pueden ser lo que quieran ser, desde un guerrero intergaláctico hasta una princesa de un reino mágico. No hay límites ni restricciones, solo posibilidades ilimitadas. Las personas también pueden interactuar con otros usuarios que también han transferido su conciencia al mundo virtual. Los usuarios pueden hacer amigos, unirse a grupos o formar equipos para realizar misiones emocionantes. La experiencia es completamente inmersiva y muchas personas se sienten más vivas y felices en el mundo virtual que en el mundo real. Sin embargo, el equipo pronto se da cuenta de que el mundo virtual perfecto no es perfecto. A medida que más y más personas ingresan al mundo virtual, surgen problemas de desigualdad y poder. Algunos usuarios tienen más recursos y habilidades que otros, lo que les permite controlar y dominar a otros usuarios más débiles. El equipo de científicos se siente un poco desanimado por estos problemas, pero también se da cuenta de que tienen la oportunidad de solucionarlos y hacer que el mundo virtual siga siendo un lugar increíblemente especial. Con su conocimiento y habilidades, trabajan diligentemente para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta su creación. El equipo de científicos ha trabajado duramente para crear el mundo virtual perfecto, pero ahora se enfrentan a un dilema importante, ¿qué hacer con su creación? Después de mucha reflexión y discusión, deciden mantener el mundo virtual en secreto. Solo permiten el ingreso a personas que están cerca del final de su vida, para que puedan experimentar la felicidad y la paz antes de partir. Los usuarios del mundo virtual son cuidadosamente seleccionados y entre ellos se encuentran aquellos que tienen una condición terminal o que están viviendo en un dolor constante. Al ingresar al mundo virtual, pueden disfrutar de un ambiente agradable, donde sus preocupaciones simplemente desaparecen. El equipo se compromete a que el mundo virtual perfecto sea un lugar seguro y feliz en todo momento. Los usuarios pueden interactuar con otros, disfrutar de paisajes increíbles, comer los alimentos más deliciosos y hacer actividades divertidas sin preocuparse por el tiempo o el dinero. Los miembros del equipo trabajan arduamente para garantizar que todo esté perfectamente cuidado. A medida que más personas se enteran del mundo virtual perfecto, el equipo se ve inundado de solicitudes. Sin embargo, solo permiten la entrada de aquellos que cumplen con los criterios seleccionados y verifican cuidadosamente cada caso. Aunque el mundo virtual perfecto se ha convertido en una fuente de felicidad para muchos, el equipo de científicos se da cuenta de que su creación debe permanecer en secreto. Son conscientes de que una revelación pública podría ser peligrosa, ya que podrían surgir problemas de desigualdad, control y poder a medida que más personas ingresen al mundo virtual. Los científicos siguen trabajando para mejorar su creación y crear un mundo virtual cada vez más realista y detallado. Pero lo más importante, siempre garantizan que el mundo virtual perfecto siga siendo un lugar feliz y seguro para aquellos que lo necesitan. Jen es una mujer que ha dedicado su vida a la investigación de enfermedades incurables. A sus 85 años, se encuentra en su lecho de muerte, cansada y dolorida. Sin embargo, antes de partir, toma una decisión importante. Desea transferir su conciencia al mundo virtual perfecto. El equipo de científicos cuidadosamente la selecciona para ingresar al mundo virtual perfecto, ya que cumple con los criterios de ser una persona cercana al final de su vida. Cuando Jen se despierta en el mundo virtual, no puede creer lo que está experimentando. Se encuentra en una hermosa playa de arena blanca, sintiendo el sol radiante en su piel y la brisa fresca del mar en su cabello. Se da cuenta de que se siente joven y sin dolor, y que en este mundo perfecto, todo es posible. Jen se emociona al pensar en todas las cosas que puede hacer aquí. Puede explorar lugares surrealistas que nunca antes había imaginado, aprender cosas nuevas, interactuar con otras personas y realizar actividades que siempre habían sido imposibles para ella. En el mundo virtual perfecto, Jen tiene una nueva perspectiva en la vida. Se siente libre y feliz, sin preocupaciones ni restricciones. Su cuerpo virtual tiene una resistencia que nunca antes había experimentado, y ahora tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar y hacer lo que más le gusta. Jen comienza su aventura en el mundo virtual perfecto, explorando los paisajes más impresionantes y conociendo a otras personas de todo el mundo que al igual que ella, han trasladado su conciencia al mundo virtual. Se siente agradecida con los científicos que crearon este lugar, ya que ahora puede disfrutar de una vida perfecta antes de partir. Jen se da cuenta de que aunque su cuerpo real está desapareciendo, su conciencia vivirá eternamente en el mundo virtual perfecto. Ahora tiene el poder de explorar y experimentar las maravillas del mundo, algo que nunca antes hubiera imaginado. Los miembros del equipo de científicos que crearon el mundo virtual perfecto enfrentan un dilema. Comienzan a debatir si deben o no compartir su increíble descubrimiento con el resto del mundo. Algunos piensan que el mundo merece saber la existencia de este lugar, para que la humanidad pueda avanzar y encontrar la felicidad y la paz en un mundo virtual perfecto. Sin embargo, otros miembros del equipo tienen reservas acerca de compartir su creación con el mundo. Temen que el mundo físico corrompa el mundo virtual perfecto, arruinando todo lo que trabajaron por crear. Hay muchas discusiones en la mesa y cada miembro defiende su postura. Los que no desean revelar este secreto saben que si entra gente no seleccionada arbitrariamente, el mundo virtual perfecto podría desaparecer en un instante. Por otro lado, aquellos que están dispuestos a revelar el secreto creen que el bienestar de la humanidad está por encima de todo. Los resistentes a divulgar el secreto entienden que la naturaleza humana siempre busca el poder y la autodestrucción, aunque este mundo parece libre de todos estos males. Muchos argumentan que la naturaleza humana siempre busca la perfección y el control, y que tarde o temprano sucederá en el nuevo mundo virtual también. El equipo de científicos sabe que una revelación pública podría llevar a la avaricia y al egoísmo, y podrían enfrentar problemas de desigualdad y control. Pero también entienden que mantener un secreto como este podría ser peligroso en sí mismo, como mantener una bomba de tiempo. Esta decisión será difícil para el equipo. No obstante, deben entender que tendrá que tomar una decisión delicada y que cualquier rastro de incertidumbre podría poner en peligro todo lo que han creado y trabajado por preservar. ¿Qué será lo mejor para el mundo virtual perfecto y la humanidad? Después de mucho debate, el equipo de científicos que creó el mundo virtual perfecto decide mantener su secreto. Entienden que la vida real es lo más importante y que compartir su descubrimiento con el mundo podría ser peligroso. A pesar de esto, el equipo sigue dedicado a mejorar y expandir el mundo virtual perfecto en privado. Su objetivo sigue siendo ofrecer la paz y la felicidad a aquellos que deciden transferir su conciencia. En el futuro, los científicos continúan trabajando en el mundo virtual perfecto y lo mantienen en secreto. Muchos de los miembros originales han fallecido, pero su legado continúa. El mundo virtual perfecto se ha convertido en una especie de leyenda, solo conocido por aquellos que han tenido la suerte de ser elegidos. En la historia, se destaca la reflexión de los miembros del equipo sobre la creación del mundo virtual perfecto y el significado de la vida en sí misma. Han aprendido que la vida tiene valor y que no debería tomarse a la ligera. Al crear un mundo virtual perfecto, han proporcionado a otros una forma de experimentar la felicidad y la paz, y esto se ha convertido en su legado. En última instancia, el equipo de científicos comprende que aunque el mundo virtual perfecto es una maravilla tecnológica, nunca puede superar la vida real. La experiencia humana incluye tristezas, desafíos y momentos difíciles que debemos enfrentar, pero son estas pruebas las que forjan nuestro carácter y nos hacen lo que somos. Es así como la historia concluye con la comprensión de que la vida, en sí misma, es el mayor regalo que podemos tener y que no hay nada que pueda reemplazarla. En el mundo virtual perfecto, las posibilidades son infinitas. Las personas pueden crear su hogar según sus preferencias y necesidades. Pueden diseñar su casa, su jardín y decorarla con todo lo que les haga sentir cómodos. Pueden elegir el clima, la hora del día y la ubicación en la que quieren que se encuentre su hogar virtual. Además, las personas pueden tener una mascota de su elección. Pueden adoptar un perro o un gato, o cualquier otra mascota que deseen. Incluso pueden crear su propia mascota virtual y darle características y personalidad únicas. En este mundo virtual, las personas también pueden crear amigos virtuales y relaciones cercanas con ellos. Pueden tener conversaciones profundas y compartir intereses comunes sin preocuparse por las barreras que normalmente se presentan en el mundo físico. Las personas también pueden ser creativas y divertirse. Pueden jugar juegos, crear música y películas, y cualquier otra cosa en la que se sientan inspirados. En este mundo virtual perfecto, es posible explorar diferentes pasatiempos y actividades sin ninguna limitación. En el mundo virtual perfecto, las personas pueden vivir sus vidas en términos de sus propias preferencias, libres de cualquier tipo de estereotipo o prejuicio. Aquí, las personas tienen la libertad total de ser lo que quieren ser, y explorar y experimentar cosas nuevas sin prejuicios. Por supuesto, aunque el mundo virtual perfecto ofrece infinitas posibilidades, sigue siendo importante recordar que es un mundo virtual, y la vida real continúa. Aunque es un lugar donde uno puede encontrar la felicidad y la paz, no puede superar las verdaderas relaciones interpersonales, el trabajo significativo y los desafíos en la vida, que son esenciales para el crecimiento personal y la realización. Jen se unió a un grupo de personas que estaban explorando una ciudad virtual inspirada en Nueva York. La ciudad virtual había sido diseñada por los creadores del mundo virtual perfecto, y era un lugar lleno de vida y diversión. Jen y su grupo visitaron un cine donde proyectaban su película favorita. Aunque estaba en un mundo virtual, Jen sentía como si estuviera en una sala de cine real, con su asiento cómodo y el olor a palomitas de maíz frescas. Después de la película, el grupo decidió ir a un bar especial que también funcionaba como club de baile. Jen se dio cuenta de que todavía podía beber y bailar como solía hacerlo en su juventud. En el mundo virtual perfecto, ella se sintió libre y sin restricciones, y la música y la actividad de baile la hacía sentir viva y joven. Era como si todos sus problemas hubieran sido dejados atrás, y solo había felicidad y energía. Finalmente, Jen regresó a su casa virtual y se acostó en su cama virtual. Reflexionó sobre lo complacida que estaba por haber migrado su conciencia al mundo virtual perfecto. Ahora, había encontrado un lugar donde ella podía disfrutar de la vida sin preocupaciones, sin la monotonía de su trabajo y sin el estrés que antes la atormentaba. Jen se da cuenta de que aunque este mundo virtual perfecto no es la vida real, le ofrece una manera de vivir plenamente, logrando la felicidad y la libertad. Y aunque puede estar desconectado de su cuerpo físico, siente que su alma está más viva y conectada que nunca antes. El equipo de desarrollo detrás del mundo virtual perfecto aprendió muchas lecciones a lo largo del camino. Aunque habían logrado crear un lugar de libertad y felicidad, se dieron cuenta de que habían replicado algunos de los problemas del mundo físico en el mundo virtual. La desigualdad estaba presente en el mundo virtual perfecto también, aunque de diferentes maneras. La brecha entre ricos y pobres se había ampliado en el mundo virtual perfecto, con algunos disfrutando de lujosas casas y experiencias de calidad, mientras que otros debían conformarse con un hogar modesto y un estilo de vida mucho menos lujoso. Además, el poder desempeñaba un papel importante en el mundo virtual perfecto, con ciertos individuos y grupos teniendo un mayor control e influencia en la sociedad virtual. El equipo de desarrollo se sintió frustrado y triste al ver que los mismos problemas que plagaban el mundo real también existían en su creación. A pesar de esto, el equipo se esforzó por hacer que el mundo virtual perfecto fuera lo más justo posible. Implementaron medidas para combatir la desigualdad y el poder en el mundo virtual, asegurándose de que todos tuvieran las mismas oportunidades y que no hubiera discriminación. Al final, el equipo de desarrollo reconoció que aunque habían creado un mundo virtual perfecto, la vida real seguía siendo importante. Aunque habían hecho todo lo posible para mejorar la vida de aquellos que habían migrado su conciencia al mundo virtual, sabían que también debían trabajar en la vida real para mejorar el bienestar humano en ambas dimensiones. Con esta comprensión, el equipo de desarrollo del mundo virtual perfecto continuó trabajando, comprometidos con la mejora de la vida en todas sus formas en ambos mundos. Reconocieron que aunque la creación de un mundo virtual perfecto era un logro impresionante, nunca podría superar la complejidad y la belleza de la vida real, que sigue siendo invaluable e irreemplazable. La historia del mundo virtual perfecto nos ofrece una idea del potencial que la tecnología tiene para mejorar la vida de las personas. Este mundo virtual perfecto permitió a las personas vivir sin preocupaciones y con total libertad de ser quienes quisieran ser. Podían elegir su hogar, sus amigos, sus intereses y sus actividades. Era un lugar donde las personas podían explorar nuevas posibilidades y experimentar la felicidad y la tranquilidad. Sin embargo, esta historia también nos recuerda la importancia de no confiar completamente en la tecnología. Aunque el mundo virtual perfecto ofrecía una solución momentánea para los problemas del mundo real, esos problemas no desaparecían por completo. La desigualdad y el poder seguían siendo factores que afectaban a la sociedad virtual, y se necesitaba trabajo para hacer un mundo justo y equitativo. Además, el mundo virtual perfecto también había creado sus propios problemas. Las personas habían perdido la capacidad de experimentar la vida física y real en todo su esplendor. El toque de un ser querido, la belleza de un atardecer o el sabor de su comida favorita eran sensaciones que no podían ser replicadas en un mundo virtual. A pesar de esto, la historia del mundo virtual perfecto nos ofrece una visión impresionante del potencial que la tecnología tiene para mejorar la vida humana. Puede ser una herramienta para brindar momentos de felicidad y tranquilidad en momentos críticos, y para crear un lugar donde las personas pueden experimentar la libertad y la creatividad sin límite. Al final, la creación del mundo virtual perfecto nos recuerda que la tecnología no puede reemplazar completamente la vida real y las relaciones humanas. Si bien es una herramienta poderosa y potencialmente útil, debemos seguir trabajando en la vida real para mejorar nuestra calidad de vida y la de aquellos a quienes amamos. La tecnología tiene mucho que ofrecer, pero también debemos tener en cuenta que no es una solución mágica a todos nuestros problemas. La vida real sigue siendo importante y debemos esforzarnos por mejorarla mientras exploramos el potencial del mundo virtual.